Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, atentos, atentos Como dice, como dice, como dice Como dice Dice, dice, dice Bueno, pasados a todos y bienvenidos a un nuevo video De el canal, bueno, pues en esta ocasión como Esa, realmente, pues estamos en un nuevo video de Minecraft Estamos aquí en los servidores de Patreon Así es, gente, bienvenidos a Este nuevo video, primer video En 2.0 de UHC, mi top Hermano, así es 150 super likes Para más Videos de UHC, mi top, vale Para más videos de UHC, mi top, bien vergoglos Bien chingones Este, así que pues Sí, amigos, bienvenidos a este nuevo video Espero que les vaya a gustar, que les vaya a encantar Wey, y vamos a ver que tal nos salen O sea, nunca había traído UHC Este, mini Mi top, o sea, mini UHC, mi top Wey, al canal, wey Es algo que Es nuevo para mi, wey Pero yo creo que Se puede Puede salir una partida muy chingona, wey Es lo chido, wey De esta cosa, wey De este pinche mini juego Perca, ahí saben, amigos Si quieren más videos con mi cara 2.0, wey Pueden Este, eh, eh Suscribirse a mi canal de YouTube Super recanto Y también pueden Darle like al video Que así también Yo sé que les gusta, wey Y es que Me encantan Ahorita, de hecho, estoy en vivo Gente, estoy en vivo por Twitch Un saludo a todos los que están ahí por Twitch Este, voy a mandar un saludito Eh, a Aquí a Isaac Pepino, wey Que también es una de las personas Que me apoya mucho en Twitch Ya saben, gente, amigos El link de Mi canal de Twitch Está en la descripción Este, ahorita como que O sea, tenía ganas de grabar, wey Pero Haz de cuenta que la gente, wey Me empezó a decir No, no te vayas, reja No te vayas, wey No te vayas, no te vayas Así todo, wey Así había como Como 300 personas, wey Literal Spameando en mi chat Que no me fuera Y pues Por eso ahorita estamos aquí, wey Me quedé aquí en directo, wey Mientras grabo Y pues Si me PC lo aguanta Pues por qué no hacerlo No sé Igual Está muy chido Así que pues Eh, vamos a ver Cómo lo matamos, wey Este morro Lo malo que no está en Bum, wey No mames Ah, se muere Ah, huevo, puto Recto a sumar, caremonda No se alcanzó a poner el agua Pinche manco Eh, y pues Voy mandando un saludito También a A este Daniel Reca Que también es una persona Que me apoya muchísimo Este Y también saludos A todos los que están viendo Este video De verdad, gente Ya saben Si quieren un saludito Que los saludo en el próximo video A lo mejor en el siguiente Mando saludos Aquí a la gente de YouTube Comenten Hashtag Este Platanos sin cáscara Y No, hashtag Soy recansado Mejor Y Y les Y les mando un saludito En el próximo video A la mejor, vale Para que Para que comenten, wey Y para que se animen, no A comentar Y ahorita quiero estar más activo, wey Quiero estar subiendo Unos cuantos videos Que saben que en Twitch Soy super mega Epicmente activo, wey Así que si quieren Entretenerse Si quieren Si quieren ver por horas A la albina, wey Y no se cansan de ver A la albina, wey Vayan Vayanme a ver en Twitch, wey De verdad, o sea Ahí Ahorita también ya voy a estar Subiendo más videos, wey Este Con mi cara y eso De otro tipo de cosas No solo de De Minecraft, wey Este Los mini-watches de mi top Gente, lo que tienen Es que solamente caben 8 personas Y Normalmente la gente Termina Full prote 4 Filo 5, wey En este tipo de watches Y amigo Compañero BELSEQ Tenemos casi 1700 de lo En esta modalidad Gente Es que vamos a hacer El MG chingón, wey MG chingón Un saludito a A la Dan One, wey Que también está por ahí En mi directo, ¿no? A hacer un water drop Bien vergas Así, wey Ah, nice, wey A huevo Pinches Mamadas, wey Me voy a jugar otra De minimito Porque esta Les digo Estas partidas Son muy rápidas, wey Son súper, súper rápidas Y Está chido, wey Pero no sé O sea Yo me quedaría Con las mitops de antes, wey Donde entraban 50 personas, wey Se ponían más interesantes Había más acción Y realmente Realmente Me entretenía más, ¿no? Y eso, ¿no? Pero bueno, amigos Este, por favor Si están viendo Cuando estén viendo este video, wey Por favor comenten En lo ¿Qué hicieron hoy, wey? O sea, por favor O sea, me gustaría escuchar También ¿Qué ves que me pongo a leer Los comentarios, wey? Y Me gusta leer así como que Como lo que dicen Y eso, wey O sea, está Está muy chido, wey Y bueno, gente Pues estamos en otra partida De mini UHC Mira Y pues Este Le quiero mandar Un saludito A Adam One Y también decirles, gente Que este El El sábado Me está dando hipo, wey O sea, mejor Me acaba de dar hipo, wey Recién O sea, que Qué pedo Que el sábado Va a haber un evento ¿Vale? Va a haber un evento Muy Interesante, wey De De UHC En mi canal Pero aparte de eso, wey O sea, no solo va a ser Un UHC especial, wey Que van a poder jugar Todos ustedes, wey De UHC Sino que Ese día Voy a hacer un especial De Una maratón De 16 horas En mi canal de Twitch, ¿vale? Una maratón De 16 horas Para que Si no me siguen, wey Que me vayan a hacer No sé, me va a hacer Una pinche maratón Voy a acabar agobiado, wey Súper cansado Voy a acabar recansado, wey En ese directo Muerte, wey Producción Pero pues Lo importante es que Pues me voy a pasar Me la voy a pasar bien, wey Me voy a divertir Y pues, no sé Está chido, wey Más que nada Pues lo voy a hacer por especial 100 suscriptores O sea, los que Los que Ya más o menos Sepan qué pelo con Twitch Pues Los suscriptores Allá pues Se podría decir Que son de paga, wey Porque pues Me dan de comer, ¿no? O sea Ahí Este Los seguidores Pues son los followers Los normales Y los suscriptores Pues ya me dan de comer, ¿no? Ya creo que Pagan 5 dólares al mes Y ya les Este Por unos Por tener unos cuantos beneficios Y eso, ¿no? Pero más que nada Lo voy a hacer por Por el especial 100 subs Para que pues Si no me siguen Pues se pasen Y pues tengan una Una pequeña razón más Para pues Verme, ¿no? A ese día, ¿no? Mínimo el sábado Porque pues Si voy a terminar muy cansado, wey Pues Qué mejor, wey Que ver mucho apoyo En ese directo Y Y para sentirme motivado, ¿no? De De seguir haciendo El stream Y todo eso, ¿no? Este Así que pues Pues sí, amigos Ahorita no sé Dónde está la gente Creo que O sea, ya no veo a nadie Vale, aquí hay un vato, wey Vamos a ver si le hacemos No Bueno, igual aquí está El No, wey Creo que suscriptor a este vato A ver No, no, wey Vale, el saco de pino Le va a pelear a este A este camarada A este camarada, wey A ver qué pedo Vale Creo que No es tan bueno, wey Creo que no es tan bueno Creo que el saco de pino Bueno, el saco de pino Ya sabe O sea, es el que le mandé saludos Hace rato, wey Oh my god A ver No No mames No Ah, la verga Vale Ok, ok Se puede, se puede, se puede Tranquilo, wey No estamos haciendo truce No estamos haciendo truce, wey Se llama Estrategia Se le llama estrategia, vale Así que no, no, no Truce Truce no, wey Truce no mola, wey A ver este, wey A ver, cabrón A ver, cabrón O sea, ¿vienes o qué, wey? Ok, puto Vale, creo que le bajo más yo, wey Que él a mí Así que Por ese lado está bien, wey Oh my god, wey Bueno, no Creo que sí me bajo un poquito más él, eh Creo que sí me bajo un poquito más de vida él, vale Pero vamos a intentar matarlo, wey No hay pedo O sea, para terminar bien este video, wey O sea, con Con dos wins, wey Bien vercocles Eso estaría súper chingo, wey ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no, gente del chat? De Twitch A ver GG, boludo GG, compañero Eh, vale, pues Vamos a tirar todo esto, wey Prote3 Vale Wey, por a mí No, no puedo decir esa palabra, wey Porque es Family Friendly Y si no me van a banear de Twitch Así que no, no voy a decir esa palabra Pero yo creo que ustedes ya saben lo que voy a decir A ver, prote4 Prote3 El prote lo tengo muy Muy chapa, wey Yo también chapa a mi Mi peto, wey Prote2, prote2 Me voy a hacer mi 16 Ah, creo que me puedo hacer un filo 4, wey No, como filo 4, wey No, sería más bien el Sí, filo 5, wey Vamos a ver si nos hacemos un filo 5 ahorita, wey En corto Y le damos duro, wey Le damos duro Y pues espero que les esté gustando este video, gente O sea, de mi primer 2.0 O sea, de mi segundo 2.0 del canal Después del especial Eh El especial 10.000 suscriptores Que es pues el primer video donde enseñé mi cara, no Y la neta Estuvo chido, o sea, estuvo chido Lo apoyaron y Estuvieron Estuvieron chidos, amigos Los amo Los amo, bebés Los amo, bebés A ver esto aquí Y vale, gente Pues vamos a esperar Que estos dos terminen de pelear O sea, no quiero hacerles clean, no, wey O sea, la neta Me sentiría mal haciéndoles clean, no, wey Es que Pues lo vamos a dejar que pedíen Bueno, ahora sí le voy a hacer clean, no, wey Vente, amigo Vente, amigo ¿Qué te crees? Creo que es anti-clean, no, wey De por sí, esta cosa Así que Vamos a intentarlo Vamos a intentar ganar este pinche UHC A la verga, periente, compa Eh Que pez, que pez Pelea, culero Pelea, 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 pelea Ahora sí, wey Ahora sí Esta va a ser la segunda win de este video, gente O sea, va a salir muy bien este video, la verdad Se va a salir chingón, 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 wey Vamos a ver, amigo A ver, amigo Isaac, wey ¿Qué traes, eh? ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, pinche Isaac, wey? Anda trejardeando el Isaac, wey Uh Del horror Del horror Vamos a quedear, wey Ya para traer la ventaja, wey Y poderlo Ya, aquí lo dropeamos Más con este filo 5, wey Y ya, amigo Isaac Yeah, yeah, boludo Pues casi Ya tenemos los 1700 de elo Así que Y ya, amigo Isaac Vamos a hacer un MG Del horror Y vamos a A ver qué pedo No, a ver qué pedo Con este rollo Un saludo también a Me llaman Paquita Que creo que anda por aquí Y Un saludito también También Le dije que Que se quedaba en todo Mi stream Lo iba a saludar Así que pues un saludo a él Y un saludo a También este A toda la gente Que me apoya aquí en YouTube Los quiero mucho Bebé 150 super likes Para más Y Nos vemos Hasta la próxima, amigos Adiós Chao Un beso para ustedes Adiós Cuídense, amigos Chao Na, 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 na Na, na, na Na, na, na